Porque lo nuestro es un amor de fantasía Mi fantasía es un verdadero amor Todos sabemos cuánto duele una pasión Todos sabemos cuánto duele un corazón Por eso quiero que este amor de fantasía Que este amor de fantasía se convierta en puro amor Me gusta así como estás, me gusta cuando sonreís Me gusta cuando me contás, que te hago muy feliz Por amor solo fue, que ha dado rosas mi jardín Tanto tiempo te esperé, que quiero como nunca ser feliz Tanto tiempo te esperé, que quiero como nunca ser feliz Ya llegó el amor, ya llegó el amor Que en felicidad, sabe que llegó tu amor Déjame ver un segundo, déjame ver un segundo Tu bikini transparente, nada atrás, nada en el frente Que hace hablar a todo el mundo Ya hay mucha gente hablando y otros comentando Que cuando vas a la playa van todos a espiar Lo que más les interesa de los pies a la cabeza Es mirar ese bikini que los hace delirar Y cuando vas caminando, todo el mundo está mirando Cuando vienes, cuando vas Tu bikini transparente, que no tiene nada en el frente Y tampoco por detrás Déjame ver un segundo No, no Déjame ver un segundo No, no Tu bikini transparente, que no tiene nada en el frente Y hace hablar a todo el mundo Quiero pararme contigo Bajo el árbol del amor Que seas muy dulce conmigo Bajo el árbol del amor La conocí, me enamoré Y nos veíamos todas las noches Y aún así, nunca logré Que aceptara subir a mi coche Y fue así, como busqué La forma para estar solo con ella Y despacito la llevé Buscando un árbol bajo las estrellas Me preguntó, ¿qué vas a hacer? Que ya muy pronto iba a salir el sol Y aceptó que la llevara Bajo el árbol del amor Quiero pararme contigo Bajo el árbol del amor Que seas muy dulce conmigo Bajo el árbol del amor 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 Bajo el árbol del amor